En días anteriores arribó a nuestra ciudad el asesor del ministro de la productividad del ingeniero Jorge Chávez con la finalidad de constatar el grado de infraestructura con el que cuenta la empresa pública de rastro municipal, el camal municipal, su equipamiento y su funcionamiento. Al respecto nos dio sus conclusiones estableciendo que el camal municipal busca proyectarse hacia otros niveles de participación y desarrollo del cantón y de otros cantones vecinos. Me ha llamado la atención mucho el perfecto estado en que se encuentra el centro de frenamiento, las facilidades que está prestando y toda la calidad de los equipos e instalaciones que se ven. Me llama la atención sobre todo porque no pensé que estaba en tan buen estado y que ofreciera tan buen servicio. Lo ideal sería que la productividad del centro de frenamiento creciera aún más, para lo cual necesitamos el apoyo no solamente del centro de frenamiento en sí, sino de todo el municipio y de los cantones aledaños, lo cual lo vamos a plantear allá a mi llegada a Quito. La propuesta convendría no solamente un centro de frenamiento regional, sino que además debería de ser un centro de frenamiento que apoye a toda la zona en general y esto se refiere incluso a los límites fronterizos. Además de eso, también de optimizar el procesamiento de cárnicos a través de la industrialización de los mismos y el tratamiento de desechos a un punto en el cual estos no formen parte de un problema, sino que ayuden a la productividad del centro. Así es, están acordes y es más, no solamente que llenan todas mis expectativas, sino que la sobrepasa. Sí, bueno, antes de todo agradecer al economista Ramiro González, un hombre realmente que siempre está preocupado por mejorar en todo sentido, cuando recuerdo estaba en el seguro social, nos ayudó bastante con los centros de salud aquí en nuestro cantón. Y miren ustedes ahora, ya al frente del Ministerio de la Productividad, nos ha enviado a su asesor, al ingeniero Chávez, para que se vea cómo está realmente trabajándose en lo que es el camal y asimismo el faenamiento de las carnes, tanto ganado mayor como menor, y a su vez le da lo que es la venta en el mercado. Entonces todo esto hace que, al margen de las cosas como están, lo ha manifestado el ingeniero, que están en condiciones representativas, incluso nos falta algo más, es ya cumplir con otros en lo que respecta al tratamiento de las aguas hervidas, asimismo de los desechos, en fin. Todo esto realmente yo desde ya agradecerle al ingeniero, pues quien ha hecho una visita importantísima aquí en el camal, para luego ya en su momento pues con su informe después, y como lo ha manifestado en la reunión que sostuvimos en el municipio, ya ver la posibilidad en el tiempo más pronto posible, es llegar a tener un equipo de tratamiento, ¿no es cierto?, de lo que es los bioinsumos, en fin. Y de esta manera tener la suerte de que este sea ya un camal regional, no solamente preste el servicio a los cantones aledaños, vecinos, sino esto se vuelva binacional, preste el servicio a los, digamos, vecinos del país del sur, en este caso a los amigos peruanos del norte del Perú.